La Sociedad Cooperativa de Taxis Nortaxi y el Grupo Heicam de Investigación del Cáncer de Mamá han unido sus fuerzas con un objetivo común, conseguir fondos para investigar el cáncer de mamá. Para ello, ambas asociaciones han puesto en marcha la campaña La Solidaridad se mueve en Nortaxi. Hablamos de un trabajo en común, que sería llevar unas huchas en los taxis. Durante el mes de mayo, todos los taxis, toda nuestra flota de Nortaxi llevaría las huchas y todo lo recaudado iría para esta asociación, para la investigación del cáncer de mamá. Todos los taxis de la cooperativa incluirán una hucha solidaria para que todos aquellos clientes que hagan uso de la flota de la compañía puedan colaborar en pro de la investigación clínica, epidemiológica y traslacional en el cáncer de mamá. Todos nuestros taxistas de Nortaxi están encantados en colaborar con ellos, puesto que es una causa muy solidaria. En nuestro país, el cáncer de mamá se presentará en una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida. Con programas e iniciativas como esta, se ha aumentado en los últimos años la tasa de supervivencia, que en España se sitúa en torno al 80% a los cinco años del diagnóstico. ¿Y tú? ¿No vas a colaborar? ¡Gracias! ¡Gracias!